Hola manitas y bienvenidos de nuevo a Kalina Manualidades Mágicas. Hoy haremos este bonito centro para decorar nuestras mesas o chimeneas o donde más te guste ponerlo ahora en estas fiestas de Halloween. Espero que te guste porque lo hemos hecho con un montón de material reciclado y cositas que tenemos por casa. Nos llevará un poquito de tiempo, será un poquito laborioso, pero valdrá la pena hacerlo. Espero que te animes y te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad. ¡Suscríbete al canal! La lista de materiales para esta manualidad serán una lata de galletas danesas, un bote de papas, utilizaremos también oasis del que se usa en floristerías, que lo podéis encontrar en bazares chinos también, de este estilo de velitas a pilas, siempre a pilas, este tipo de tela de araña para decorar, en este caso la usaremos negra, fuami o goma eva liso y diamantado, utilizaremos cintas de este estilo, también podemos usarlas brillantes o estampadas, utilizaremos lentejuelas, estos a elegir, bolas de porex, en este caso yo usaré unas con relieve que veréis, palos de brochetas, utilizaremos también pinturas acrílicas o chalpain, también puedes usar acorela, cola blanca escolar o cola de carpintero, glitter o extras, cualquier tipo que tenga, esto que son pajitas también se le suelen decir cañitas o popotes, preferiblemente de cartón, utilizaremos también piedras o extracts, alambre de bisutería y también utilizaremos decoraciones varias que tengamos en casa de Halloween, pistola de silicona y las herramientas de siempre. y comenzaremos preparando nuestras calabazas, como en el vídeo anterior que os enseñamos de las calabazas de gatito, haremos lo mismo, es que echaremos un poquito por los lados para dejarla aplanadita y darle esa forma de calabaza, que como habéis visto en la presentación, este centro de mesa va completamente lleno de calabacitas, como en el vídeo anterior nos apoyaremos en pinchar nuestra bola en un palito de brocheta para poderlas pintar mejor y a la hora de secar no se nos queden marcadas o despinten por algún lado, utilizaremos en este caso como veis que estoy utilizando el naranja caldero, que ya veis que lo vengo utilizando varios tutoriales, como podéis observar vamos pintando, voy a hacer dos de cada una, haremos dos blancas más que luego más adelante veréis como les hago unas rayas en negro, y a las naranjas veréis también como las sombreo, pintaremos también dos de color violeta que veréis más adelante también como las pinto. Ahora vamos a hacer lo que os dije antes, como fijáis una vez que esté bien seco el blanco procederemos a hacer, me guiaré por las marcas de la bola, una blanca, una negra, como si la fuéramos rayando, como si fuera un paso de cebra, y así le daremos un toque más bonito a nuestras calabazas, y nos quedarán de paso todas diferentes. Como podéis observar hacemos varios diseños, lo podéis hacer solo incluso de calabazas totalmente lleno, yo os pongo estas muestras, este diseño que es el que me gustó a mí, pero podéis pintarlas de negro con circulitos naranjas, podéis pintarlas de blanco con rombitos, podéis elegir el diseño que más os guste, en internet hay un montón de diseños para pintar este tipo de calabaza, esta violeta sin embargo la voy a dejar solo así, no le voy a hacer nada más. Ahora como vemos y os nombré anteriormente, vamos a sombrear con la técnica del pincer seco, un poquito estas calabazas naranjas, para darles un toquito más avejentado, lo podéis hacer también si queréis en las violetas, pero yo no los recomiendo. Bueno, en este paso os voy a aclarar varios puntos, como veis estoy cogiendo un corazón, le estoy poniendo al revés, estoy haciendo las marcas y lo pintaré al revés, para simular una golosina o un caramelo de Halloween, estos que vienen de tres colores, que son blanco, amarillo y naranja, yo en este caso porque lo quise hacer rápido, pero si queréis y lo podéis dejar más recto, es cortándole la parte de abajo donde se forma el corazón, o cortando un triángulo de pores y pintándolo también, yo porque quise aprovecharlo y dejarlo así, y porque pensé que no se iba a notar mucho, la forma del corazón, pero la verdad tenía que haber cortado un poquito, la parte de la forma del corazón abajo, pero bueno, igual no se nota mucho, porque luego lo decoraremos y no se notará mucho, pero ya os voy pasando este tip, para que no os pase lo mismo que a mí, ya sabéis que como siempre yo invento, y luego ya las correcciones, os las pongo sobre la marcha, para que no os pase a vosotros lo mismo que me pasa a mí, gracias por ver el video, una vez estén secos nuestros corazones les pondremos un poquito de cola escolar o cola de carpintero extendiéndola muy muy bien y poniéndole un poquito de glitter por encima como ya sabéis yo uso dos tipos de glitter blanco uso uno que es más nacarado y el otro que es más cristal pues voy a utilizar este que es más cristal para que quede como estilo azúcar que éste veréis incluso la diferencia que os enseñaré más adelante en unos tutoriales de navidad por cierto recordarles también que de estos haremos dos de todo lo que pongamos en el centro haremos dos contaremos que vamos a poner uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo vamos a hacer como un efecto espejo y ahora vamos a terminar las calabazas con un limpia pipa veis lo que estoy haciendo lo doblaré a la mitad lo enrollaré en un palito de brocheta y le daremos la forma del rabito y después con estas hojitas troqueladas si lo tenéis si nos cortáis unas hojitas pondremos tres pincharemos pondremos tres en la parte alta y en el medio pondremos lo que es nuestro rabito en este caso estoy poniendo las hojas verditas y el rabito también pero las otras calabazas veréis como juego con los colores ahora os voy a enseñar a hacer algo que está genial para todo tipo de centros ya sea de navidad de baby shower de cumpleaños lo que queráis es como una especie de guirnaldita lo veis que es súper divertido bueno con el metal de bisutería y este tipo de cinta que he conseguido yo lo ha conseguido está en el spray podremos montarlo como veis lo pego doble un poquito hacia adentro y ahora voy poniendo silicona a lo largo del hierrito y lo vamos pegando en la siguiente capa o sea la otro trozo de cinta que le pondremos ya sellaremos de otra manera como veis a ver a continuación pondremos lo que es la silicona por toda la cinta y lo pegaremos encima para que nos quede bien selladito ya lo vais a ver a continuación y luego con un palo de brocheta o un trocito madera o algo gordito un rotulador lo que tengáis le daremos la forma más anchita siempre quemó las puntas para que no se me deshilache veis como ahora intento rellenar por todos los lados que puedo para que nos quede bien sellado veis por los lados pues así intento explicarlo lo mejor que puedo manitas porque el problema de este tutorial que he tenido que pasarlo bastante rápido porque al ser una manualidad tan grande es un poquito largo el tutorial y es la única manera de que yo pueda haceros llegar el tutorial completo espero que lo puedan entender y ahora como podéis observar vamos a proceder a darles la forma como veis este lo pongo en un palito de brocheta un poquito más ancho y le daremos la forma y el otro lo haremos en uno más ancho todavía depende del largo que le queráis dar lo podéis hacer más ancho o más estrecho lo podéis estirar más encoger más a gusto de cada uno esto lo recomiendo un montón sobre todo para las personas que se dedican a hacer centros para fiestas ramos cosas pues esto es una cosa que nos rellena súper bien y queda muy muy bonita aquí les estoy mostrando cómo quedaron nuestras calabacitas estas son más realistas las podéis ver con el sombreado como veis también el palito de brocheta lo he pegado bien y lo he forrado en este caso con cinta de raso los podéis pintar ponerle galón lo que queráis eso ya es a gusto vuestro estas segundas que las querido hacer de fantasía también forradito los palitos que esto los he hecho en base a una de mis películas favoritas para estas fiestas beatlejuice que os les recomiendo que la veáis que aunque poco un poquito antigua es muy bonita también os enseño que las violetas en vez de palito de brocheta las pegue con unos popotes o cañitas en este caso de cartón que quedan espectaculares a continuación haremos una bola en este caso es sólo una que es la que pondremos en la parte delante de nuestro centro como veis estoy haciendo una especie de cara al colito con nuestros limpia pipas y luego procederemos a pegarlos alrededor de todo en redondo ya veréis qué bonito quedan lo podéis hacer con lana también si tenéis yo en este caso estoy reciclando estos limpia pipa lo podéis hacer también de dos en dos si queréis pero en este caso esta es sólo una y haremos también lo mismo luego con otro limpia pipa normal que tengáis yo utilizaré incluso uno naranja y negro que tengo que me habéis visto usar donde las calabacitas el que le pusimos en la parte baja como en el cuello para hacer dos más pequeñitas para la parte de atrás pero bueno a gusto de cada uno manita ahora os voy a mostrar lo que tengo este caramelo no lo grabé porque lo tenía hecho hace tiempo pero también es con un poquito de por es en redondo una pequeña base lo decores como veis con limpia pipas glitter y demás veis que le puse los lacitos a los corazones y disimulan un poquito más aquí nos quedó la bola que estábamos haciendo anteriormente todos los palitos de brocheta siempre forrados chicos para que os queden bonitos estos son los otros que os dije anteriormente los adornitos que hicimos anteriormente esta especie de tirabuzones y las calabacitas a esta bola que os estoy enseñando es una que hice de ojitos completamente de ojitos que venden en las tiendas de manualidades lo que pasa que al final no la voy a utilizar porque no me gustó pero los enseñaré más adelante si puedo en otro tutorial ya veréis qué bonitas quedan aquí veis todas las calabacitas el tema es meterle cositas y que no nos quede desahelado y un poquito vacío nuestro centro estas mariposas las pegaré luego por detrás las uniré una con otras y las pegaré por detrás del caramelo utilizaré también que no lo ponga aquí alguna arañita también de plástico y unos adornos que os enseñaré más adelante bueno ahora vamos con la base la base estoy aprovechando un montón de goma eva que tengo por casa de esta adhesiva pero que igual pegaré con silicón para pegar primero en la parte de abajo de la base porque ya veréis que la latita está un poquito viejita e incluso un poquito oxidada pero que para esto nos viene súper bien le levanto el pegue le voy poniendo silicona y la voy pegando eso sí siempre lavaditas estas cosas aunque estén viejitas siempre lavaditas y le pegaremos bien bien y pondremos la base a un lado a los lados decidí ponerle una tira de goma eva la podéis poner brillante la podéis dejar así como os guste yo estoy reciclando y sacando goma eva que tengo ahí antigua también y estoy aprovechando para sacar un montón de colores incluso estoy aprovechando aquí como veis un color naranja que es el color de esta fiesta y si veis le estoy dejando un buen trozo hacia arriba que luego doblaremos y lo meteremos hacia adentro ahora lo vamos a decorar por fuera yo le voy a poner esta tira de lentejuelas y luego le pondré una cinta negra más adelante pero ya esta parte la podéis decorar como queráis como si la queréis dejar lisa o si decidís ponerle al final un foamy brillante pues nos hará falta de decorar tanto en esta parte ahora voy a cortar a medida más o menos de la lata para ir poniendo el relleno del oasis dentro que aquí es donde pegaremos todos los accesorios de nuestro centro de mesa y haremos a continuación también el accesorio principal como veis le he hecho silicona así un poquito random y vamos pegando vamos con lo que considero yo en la parte principal del centro con el bote de papas iremos marcando a lo largo de la goma eva y recortaremos en este caso estoy utilizando una goma eva brillante de color naranja la cortaremos a medida y la pegaremos como veis de arriba abajo completita respetando el hueco plateado de arriba que es donde pondremos la tapa que como veis yo aquí me equivoqué lo pegué y luego lo tuve que recortar ahora para terminar la vela haremos como la especie de cera y como veis yo lo dibujo un poquito así a gusto y luego recortaré a esta pieza le daremos calor para que nos quede como redondita bombadita hacia afuera y nos quede un efecto más bonito y os voy a explicar por qué porque esto va a ir pegado a la tapa y la tapa se va a estar levantando y abriendo y cerrando porque es donde pondremos nuestra velita y necesitaremos quitar esta tapa para apagarla y encenderla como veis primero forró la parte alta aquí voy a forrar solo esta parte y después le pegaremos alrededor de ese fisco de borde que le queda lo que es la parte que recortamos anteriormente recuerden siempre a la hora de cortar de poner la tijera así como les estoy enseñando nunca hacia adentro o hacia afuera para que no se coma el material y nos quede perfectamente cortado ahora a continuación como veis con la punta de la pistola de silicón estoy aprovechando el calor para hacer un hueco siempre limpiar la pistola después de hacer esto vale podéis ponerle también un poquito de silicona a la velita y pegarla luego a continuación veis cómo queda perfecto ya tenemos nuestra vela hecha ahora pegarle lo que lleva alrededor lo que recortamos anteriormente previamente habéndole puesto ya el calor veis como lo estoy haciendo aquí y nos queda el efecto deseado lo podéis hacer esta parte de otro color si queréis incluso la vela la podéis hacer hasta de varios colores pero yo he preferido dejarla todo así de un mismo tono una vez terminada la pegaremos en el oasis justo en el medio para luego poder poner la tela de araña y poner el resto de los accesorios hay una parte que falta en esta vela que yo la haré al final pero vosotros si queréis la podéis hacer antes que es con una esponja un truco que os voy a enseñar para hacer una llamita pero bueno que esto no pasa nada si lo hacéis después y ahora vamos terminando nuestro centro de mesa ahora lo más divertido ir montándolo y dejándolo listo primero pegar el caramelo en la parte de atrás luego a la derecha y a la izquierda hacia el medio pegaré los otros caramelitos los de corazones y luego iré rellenando con las calabazas a mi gusto y según la altura que más me guste aquí más o menos estoy enseñando como lo hago yo porque ya sabéis que no tengo un espacio muy grande para grabar y como puedo os enseño esta parte como veis ya tengo los caramelitos pegados y ahora voy a pegar las calabacitas pondré las violetas detrás al lado del caramelito las naranjas hacia adelante que como veis le pegado la bola de rayas que no se ve mucho delante que ya la veréis después y pondremos ahí al medio atrás veis entre al lado del caramelito las chiquititas pondremos las blancas y negras las calabazas si no me equivoco a mira ahí están entre en las violetas y los corazones veis y delante ya pondremos lo que son los pirulitos de estos que hicimos que me gustan tanto que la verdad no sé el nombre si alguien sabe el nombre que me lo diga porque todavía a día de hoy no me lo sé lo llamo de 20.000 maneras y pondremos unos lacitos también y al final añadiremos unas brujitas que yo les he sacado de una guirnalda de decoración que tenía de otros años que vosotros las podéis buscar por internet un dibujo y pegarlo podéis no ponerle nada o utilizar otro tipo de dibujo que tengáis de vuestras jirnaldas yo porque quería aprovechar esas que ya tenía aquí veis la mariposa como os dije anteriormente pegándola también y con todo esto pegándole un lacito luego en la parte de atrás de la base una arañita la parte de delante y haciendo lo que es la llamita que ya veréis también como la vamos a hacer ya nos quedaría terminado asegurándonos que nos queda todo acomodadito y bien puestito iremos terminando vamos a hacer la llamita con estas esponjas que son para fregar los platos la recortaremos bien le daremos la formita que más nos guste recortaremos por debajo le haremos un corte para poder introducir la llamita de la vela y con eso lo dejaremos listo sombre haremos eso sí para que nos dé un toque más bonito como os dije antes con un rotulador con una tiza con un poquito pintura con lo que queráis como veis la pegó bien luego sombre haremos pegaremos los lacitos que son los que nos faltan y quedará terminada nuestra manualidad y ya sabéis manitas que como siempre cada vez que llegamos al final de una manualidad la pregunta es obligatoria que te ha parecido esta manualidad espero que realmente te haya gustado y no se te haya hecho muy largo el tutorial así que ya sabes si te gusta te pido por favor que le deja el like para saber que te ha gustado mirar qué brujitas tan bonitas le voy a pegar esto es lo que os dije de la guirnalda lo veis ya sabes que si te gusta pues como te dije antes dale al like comparte para que otros manitas puedan verlo y disfrutar de esta manualidad y no te olvides de suscribirte si eres nuevo en este canal y poner la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo tutorial así que manitas deseando que realmente te haya gustado que no se te haya hecho un pesado pesado me despido con todo el cariño hasta el próximo vídeo chao manitas un beso con todo el cariño hasta el próximo vídeo chao manitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.